Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública, soy Giseth Arellano y me complace conectarme con todos ustedes una vez más. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la artritis psoriásica y nos va a acompañar un especialista, él es el doctor Oscar Soto Raíces, reumatólogo. Bienvenido doctor. Hola, gracias. Doctor, cuando escuchamos hablar de artritis psoriásica algunas personas se preguntarán, ¿es una enfermedad, es una condición? ¿Sobre qué estamos hablando? Cuando hablamos de artritis psoriásica hablamos de una condición reumática que como bien dice el nombre envuelve inflamación y dolor en las articulaciones o coyunturas y que está asociada a lesiones en la piel las cuales conocemos como psoriasis y es una condición crónica inflamatoria de origen autoinmune. Doctor, las situaciones que involucran la piel tienden a ser a veces estigmatizantes. ¿Bajo qué parámetros viven los pacientes? ¿Qué tienen que pasar en ese proceso no solamente de diagnóstico sino además de aceptación de la condición? Sí, y es difícil precisamente porque el envolimiento de piel que a veces quizás en el lado de acá, ¿verdad? Cuando lo vemos en el lado del profesional de la salud pensamos que es algo quizás mucho más simple que el mismo dolor en las articulaciones o la falta de limitación pero puede ser muy incapacitante y acarrea un nivel de ansiedad y una carga emocional bastante grande. Pero, y antes de entrar en esto per se quería aclarar que la artritis psoriásica se define como esa artritis inflamatoria como dije que que acompaña la psoriasis pero puede ser muy, la presentación puede ser muy variada. A veces la persona puede tener muy poca psoriasis visible y tener artritis y viceversa, mucha afectación o mucho envolimiento de la piel que son lesiones que son rojas, escamosas, que son en ocasiones dolorosas y que ciertamente al estar en áreas visibles puede traer, acarrear como decía mucha ansiedad porque la gente que ve al paciente con psoriasis que tiene lesiones en áreas como la cara, el cuero cabelludo, las manos y demás pueden pensar que es algo contagioso, algo infeccioso y entonces se crea este estigma de que esta persona quizás debe estar lejos de los demás, cosa que es muy lejana a la realidad porque es una condición de origen como decía autoinmune, o sea el sistema inmune pierde la regulación y hace que la piel en esas áreas, por decirlo así, crezca de forma acelerada y se forman esas placas escamosas pero no se contagia y no ofrece ningún tipo de riesgo para las personas que están cerca, pero la persona que la padece entonces carga esa, no quiero decir carga emocional para decir lo mismo, pero carga ese estigma que le pone la sociedad de no verse bien y entonces trae muchas otras condiciones extra, verdad, como se puede convertir en un desorden de ansiedad propio y de o de depresión y o las dos cosas juntas, pero y aún encima de eso también el dolor a las articulaciones que puede venir acompañado de inflamación en el tendón o en la articulación ambas pueden causar entonces dolor crónico, limitación de movimiento y eventualmente si no se atiende a tiempo también daño permanente en las articulaciones, por eso es importante seguir hablando de esta condición para la para que las personas que padezcan de psoriasis estén muy conscientes de que pueden tener una artritis asociada a la psoriasis en ocasiones no se hace esa, no se hace, no se hace, no se unen esas dos cosas para hacer un diagnóstico apropiado, razón por la cual se ha visto en algunos estudios que la el diagnóstico correcto de artritis psoriasis puede tomar muchos años y mientras más temprano podamos hacer ese ese diagnóstico y tratar a estos pacientes con de forma adecuada mucho más rápido podemos limpiar por ejemplo la piel, o sea aquí resolver todas las lesiones de piel y detener el progreso de la inflamación en las articulaciones. Doctor, existe un perfil, un perfil del paciente o de la persona que puede sufrir verdad artritis psoriásica, alguna edad en la que empiecen a manifestarse los síntomas, ocurre más en hombres o en mujeres? Pues ocurre más o menos igual en hombres o en mujeres, verdad? Y eso es importante entenderlo porque en muchas de estas condiciones de artritis inflamatoria, autoinmunes como artritis reumatoide, lupus por ejemplo, es mucho más común en la mujer. Aquí la cosa cambia un poco y la razón es básicamente igual de hombre a mujer. Y lo otro importante entender es que esto no es una condición, a veces la gente piensa en la artritis en general como condición de la persona envejeciente, no lo es. Ocurre mucho en la década de los 30, de los 40, de los 50 y lo vemos también en niños y en adolescentes, así que hay que estar muy conscientes de que puede ocurrir en cualquier etapa. Que hay un factor de genética que a veces es importante, o sea que si vemos niños adolescentes o adultos jóvenes que tienen ya algunos cambios de dolor, inflamación, especialmente estas personas que dan tendinitis recurrentes, tendinosis o tendinitis recurrente, y tienen historial familiar de psoriasis, ya sea papá, mamá, de primera línea, es importante tener la sospecha para buscar lesiones que a veces empiezan detrás del oído, dentro del cuero cabelludo, donde a veces no se ven, o se confunden con otro tipo de lesión, y buscar la ayuda para hacer la evaluación correcta. ¿Cuáles son esos primeros síntomas? ¿La sintomatología que puede reflejar que hay una persona que pueda padecer de artritis psoriasica? Pues sí, y como decía, una de las cosas que puede ocurrir a veces es esas tendinosis o tendinitis recurrentes que a veces se le adjudican a, pues me lastimé porque estaba haciendo algún tipo de deporte o algo distinto, cargando algo, haciendo alguna fuerza física, pero cuando una tendinitis recurre sin una causa como de trauma, ¿verdad? Que lo explique, o cuando tenemos, o cuando alguien presenta más de una área de tendinitis a la vez, hay que tener sospecha de que algo más está pasando. Lo otro que ocurre con la artritis psoriasica es que no es una artritis simétrica como la artritis reumatoide, por ejemplo. Así que hay inflamación a veces de una mano y no de la otra, de la derecha sí, la izquierda no, o de una rodilla y la otra no. Así que puede ocurrir a veces, puede haber una rodilla izquierda afectada, hinchada, dolorosa, caliente, roja, y un codo en el lado contrario. También lo otro que puede ocurrir es lo que llamamos envolvimiento axial o de la columna y caderas. Y eso es muy importante porque gente joven, especialmente, que tienen dolor de espalda que llamamos inflamatorio, y voy a explicar ahora lo que significa eso, debe ser el detonante para que busquemos ayuda o para que sospechemos un diagnóstico de artritis psoriasica o algo parecido, porque la artritis psoriasica cae, dentro de una familia de artritis que llamamos espondriotropatías. Ahí está la espondritis anquilosante, por ejemplo. Y lo que tienen en común es ese dolor de espalda inflamatorio muchas veces, en donde la persona tiene dolor en la espalda, usualmente baja, puede ser en cualquier lugar de la columna, pero usualmente en el área lumbar, el área baja de la espalda, dolor que no mejora con el descanso, ¿verdad? Porque la mayoría de los dolores de espalda mejoran con el descanso. Este dolor inflamatorio no mejora con el descanso, al contrario, se exacerba cuando uno no está en movimiento, por lo tanto, es el tipo de dolor que tiende a despertar a la persona a mitad de noche. Y la persona se levanta, se estira, da vueltas, camina un rato y se siente mejor. Y eso nos debe alertar a que hay que buscar algún tipo de diagnóstico como este. Ese tipo de manifestaciones en las articulaciones o en la espalda hacen que entonces busquemos cambios en la piel, cambios en las uñas, que es importante porque a veces la psoriasis se presenta con cambios en las uñas antes de tener las lesiones en la piel. Y estos cambios en las uñas pueden ser uñas que son frágiles, que se parten, cambios en la base de la uña, unas lesiones como son realmente como unos puntitos, como unos defectos, unos puntitos en la uña, que hay que mirarlos con detenimiento. La uña a veces se despega desde la base. O sea, que esos cambios, a veces también hay como una ridges, como unos surcos en la uña también, que son característicos. O sea, que es importante revisar la uña cuando existe la genética, cuando existen estos tipos de dolores, ya sea dolor de espalda inflamatorio o la tendinosis recurrente o inflamación en las articulaciones que en gente, especialmente en gente entre los 30 y los 50 años, hay que buscar la posibilidad de que exista una artritis oriásica. Y claro, hacemos laboratorios también para mirar inflamación sistémica, para excluir anticuerpos contra, que quizás nos indiquen que puedas ver otra cosa como la artritis reumatoidea. En la artritis reumatoidea hay anticuerpos positivos, no siempre, pero hay. En la artritis oriásica no debe haber anticuerpos de esta índole. O sea, que todas esas cosas las hacemos, ¿verdad? Para hacer esa evolución. Doctor, una vez una persona es diagnosticada con artritis oriásica, ¿cuál es el tratamiento y cuánto tiempo después puede empezar a haber mejoría? Los tratamientos, afortunadamente tenemos muchos hoy en día. Y todo va a depender de la severidad de la condición, ¿verdad? Muchas veces usamos de inicio a inicio, en etapas muy tempranas y es muy leve la cosa. Usamos antiinflamatorios no esteroidales, ¿verdad? AINES, para lidiar con la inflamación en las articulaciones. Y en la piel, si las lesiones son muy leves o son pocas, se pueden usar esteroides tópicos, cremas, ¿verdad? Es un guento que la gente puede usar, usualmente recetado, para bajar la inflamación y resolver la placa de psoriasis. Ahora, mientras más, y lo que quiero decir es que esto hay que individualizarlo al paciente. Mientras más severa la condición, vamos cambiando de medicamento. Cuando hay más envolvimiento articular o cuando hay lesiones más severas en la piel, usamos ya los modificadores de la condición, como, y ahí se pueden usar cosas como el texato y sulfasalacina, aunque hoy en día el umbral para el uso de biológico, que se ha convertido en un tratamiento quizás más importante para esto, es muy bajo. O sea, que tratamos de usar los biológicos bastante temprano, especialmente en ocasiones donde la persona tiene psoriasis de moderada a severa, porque ahí podemos lograr detener esa, o sea, eliminar esas placas de la piel de forma bastante rápida, a veces de dos a cuatro semanas vemos cambios bien importantes. Igual con las articulaciones, si las articulaciones no están respondiendo a un dimar tradicional, ¿verdad? Como un metrotexato, por ejemplo, entonces ya escalamos la cosa un poco, usamos un biológico y una vez más vemos cambios drásticos en la inflamación, en el dolor, en la función del paciente de dos a cuatro semanas en muchas ocasiones. Y ya ahí tenemos múltiples biológicos con distintos mecanismos, igual que moléculas pequeñas que también bloquean o modulan algo específico en el sistema inmune, como Premilast, como los inhibidores de quinazas de YAC, o de Llanos, o los inhibidores de YAC. Debo decir que ya tenemos también más de uno en el mercado, pero tenemos muchas alternativas. Lo importante es buscar la ayuda, la evaluación adecuada a tiempo para hacer el diagnóstico correcto, porque lo importante de usar estos modificadores, y por eso le llamamos agentes modificadores de la condición, es que podemos entonces detener la inflamación, no solamente manteniendo la piel limpia, sin placas, sino manteniendo las articulaciones sin inflamación, lo que hace entonces que podamos prevenir el daño permanente que podría ocurrir si no controlamos la inflamación a tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias de no tratar esta condición o esta enfermedad a tiempo, doctor? De dejar que pase el tiempo y sean mucho más los síntomas y además se convierta en algo crónico, pero que además sea mucho más doloroso y más preocupante para el paciente. ¿Cuáles son esas posibles consecuencias de no tratar la artritis psoriásica a tiempo? Lo más importante es lo que decía, que la pérdida de función que es permanente lo que puede llevar a la incapacidad del paciente. La inflamación persistente sin control de las articulaciones hace que se dañen los tejidos de esa articulación, el hueso, por lo tanto se pierde la estructura de la articulación, lo que lleva entonces a deformidad. Una vez hay daño en el hueso, los tejidos y hay deformidad, ya eso no es reversible. Por lo tanto, lo que queremos evitar eso porque ya una deformidad hace que la función de la articulación esté limitada y se podrán imaginar que en múltiples articulaciones entonces hacen que el paciente pueda tener grandes limitaciones de movimiento, ¿verdad? Haciendo las cosas más simples, como asiarse, comer, ¿verdad? Tener una vida independiente. Así que en el pasado, cuando no teníamos medicamentos efectivos para esto, mucha gente terminaba incapacitada. Hoy en día podemos ciertamente prevenir la incapacidad tratando esto de forma correcta o de la forma más agresiva posible para poder lidiar con esto. También la inflamación crónica, sistémica, porque también tenemos que pensar que en este tipo de condición no solamente se afecta la articulación, sino el sistema completo. Por eso es que podemos medir marcadores de inflamación en sangre y están muchas veces elevados. La inflamación sistémica se ha ligado, se sabe que eventualmente con los años puede también tener otras condiciones, por ejemplo, aumento en riesgo de problemas cardiovasculares. O sea, que son cosas serias que podemos evitar si tratamos esto a tiempo. Doctor, algunas recomendaciones para pacientes de artritis psoriásica en búsqueda de mejora y la calidad de vida. ¿Cuáles podrían ser? Sí, ciertamente el que busquen ayuda a tiempo, si tienen dolor, inflamación de las articulaciones, las cosas que hemos mencionado, cambios en las uñas, cambios en la piel, historial, familiar. Pero también importante mencionar que hay cosas que las personas que tienen sospecha de esta condición o los que están empezando a tenerla pueden hacer para ayudarse. Los cambios en el estilo de vida son importantes también. La nicotina, el fumar, ha sido muy ligada a esto. O sea, que es importante no fumar. Es importante tener una dieta lo más saludable posible. Hay cosas que se han visto que son más prevalentes en pacientes con artritis psoriásica, como la diabetes, por ejemplo. Por lo tanto, una dieta saludable, ejercicio para proteger las articulaciones y tener buena musculatura, fuerza, balance. Al igual que dejar de fumar y tratar de lidiar con muchas de estas cosas, como la ansiedad, el estrés, que el estrés también afecta el sistema inmune, son importantes. Son cosas que los pacientes pueden hacer e ir haciendo en lo que se hace la evaluación completa, en lo que los medicamentos van funcionando. Porque hay que ver la salud, ¿verdad? De forma a veces un poquito más integral. Doctor, en cuanto a data actualizada de cuántas personas en Puerto Rico padecen de artritis psoriásica, ¿existe data actualizada? No tenemos data específica. Y lo que hacemos es que más o menos estimamos, usando data muchas veces que nos llega de Estados Unidos y otros países, y lo que se estima es que más o menos cerca quizás de un por ciento de la población. Yo creo que cada día pensamos que es un poquito más, entre 0.8 y 1 por ciento de la población podría tener artritis psoriásica. Gracias por aclarar todas nuestras dudas, doctor, en especial por ser una especialista en enfermedades que se asocian a huesos, articulaciones, ligamentos, y hoy haber aclarado muchas de las incógnitas que hay sobre artritis psoriásica, en especial para los pacientes que están en búsqueda de un posible diagnóstico y que probablemente se puedan sentir identificados con lo que usted acaba de describir. La invitación es a que busquen los especialistas cuanto antes. Un placer, como siempre. Conversamos con el doctor Oscar Soto Raíces, él es reumatólogo. A todos ustedes los invito a que sigan conectados con la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Giseta Arellano, síganos además en Instagram y Twitter como arroba revista MSP. Será hasta una nueva edición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.